Bueno, vamos a ver cómo se buscan sinónimos en Word, es muy fácil, solo tenéis que seleccionar la palabra, darle al botón derecho, ir a sinónimo. Como he dicho siempre, tenéis que buscar palabras positivas, por ejemplo, guapo, galán, majo, apuesto, elegante, gallardo, gentil, airoso, galano, inteligente, sinónimo, penetrante, clarividente, perspicaz, sutil, profundo, avispado, generoso, yo soy muy generoso. Sinónimo, desprendido, magnánimo, dadivoso, espléndido, tan fácil como eso, este no me acuerdo, darle al botón derecho, sinónimo.